La alcaldesa de Shishona, Isabel López, junto a otros miembros del equipo de gobierno y representantes de grupos de la oposición, ha mantenido una reunión con el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Coordinación, Manuel Alcaraz. Durante el encuentro, el consistorio Gijonenco ha solicitado colaboración a Alcaraz para mejorar la comunicación entre administraciones, sobre todo en dos temas importantes para el ayuntamiento en los que, asegura la alcaldesa, no han recibido hasta el momento ningún tipo de información. Las polémicas actuaciones llevadas a cabo en la carretera CV800, la principal vía de comunicación del municipio, así como el proceso de privatización de la planta de Piedra Negra. Sin información no podemos opinar o no podemos opinar realmente sobre las cosas. Pues, vale, aleshores yo creo que nos han furtado, de alguna manera podemos decir, esa opción a opinar y a defendernos. A lo mejor podríamos haber impedido esa privatización, a lo mejor no, pero es una cuestión que no sabremos si se han hecho las cosas bien o no. El conseller Manuel Alcaraz ha trasladado a los ediles Gijonencos su voluntad de facilitar al máximo el flujo de información entre instituciones, reafirmándose en la idea de apostar por una nueva política basada en el diálogo y en la que considera que debe ser hoy en día la palabra clave para garantizar la democracia, la transparencia. Prácticamente es la paraula que más se utiliza cuando estén hablando de democracia. Y yo creo que eso significa una cierta insatisfacción de muchísimas personas, sobre todo de las personas más sensibles, más interesadas en la participación pública, que se troben en una especie de situación permanente, de enfado, de no poder acceder a cosas que pensen que son de todos. La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha agradecido la visita de Alcaraz y ha explicado que durante los primeros meses de legislatura del nuevo consell ha percibido una mayor sensibilidad hacia los temas que preocupan en el municipio. Es de agradecer la preocupación que vemos por parte de todos los nuevos cárrecs de posarse al teléfono. Simplemente eso, que hasta ahora ni tan se volen me aconseguir que nadie a otro lado nos dará una contestación. El encuentro ha finalizado con una entrega de regalos al conseller, de forma pública y transparente, entre los obsequios, publicaciones del ayuntamiento, discos de la banda de música y, como no, tortas de turrón de Gijona.